Alabando por siempre No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con ejército ni con espada, más con tu santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, con tu santo espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, con tu santo espíritu. Para seguir alabando, voy a seguir alabando, voy a seguir alabando, voy a seguir alabando, porque Cristo me salvó. Voy a seguir alabando, porque Cristo me salvó. Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar. Sanan los espetos, echa afuera los demonios, calma los vientos y también la tempestad. Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar. Sanan los espetos, echa afuera los demonios, calma los vientos y también la tempestad. Yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar. Sanan los espetos, echa afuera los demonios, calma los vientos y también la tempestad. Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar. Sanan los espetos, echa afuera los demonios, calma los vientos y también la tempestad. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Voy a seguir alabando, voy a seguir alabando. Voy a seguir alabando, porque Cristo me salvó. Voy a seguir alabando, voy a seguir alabando, porque Cristo me salvó. Así se alaba el Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Grande era el número de los redimidos, y por los alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Grande era el número de los redimidos, y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Grande era el número de los redimidos, y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Grande era el número de los redimidos, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Voy a seguir alabaré, 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 alabaré. Voy a seguir alabaré, 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 alabaré. Voy a seguir alabaré, 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 alabaré. Voy a seguir alabaré, alabaré, alabaré. Voy a seguir alabaré, alabaré, alabaré. Jesús, yo te amo a ti. Con toda mi alma, con toda mi alma, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has sanado, Jesús, yo te amo a ti. Voy a seguir alabando, voy a seguir alabando, voy a seguir alabando, porque Cristo me salvó. Voy a seguir alabando, voy a seguir alabando, porque Cristo me salvó. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y a mover los montes A la barra del señor Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Dios quiere hacer en ti Quiere salvarte Quiere sanarte Quiere librarte Y hacerte bien Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Dios quiere hacer en ti En Jesucristo Cresó la mente Y el milagro sucederá Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Dios quiere hacer en ti Quiere salvarte Quiere sanarte Quiere librarte Y hacerte bien Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Dios quiere hacer en ti En Jesucristo Cresó la mente Y el milagro sucederá Una mirada Una mirada Una mirada Señor es la que puede Salvar al pecador Una mirada Una mirada Una mirada Señor es la que puede Salvar al pecador Y si tú vienes A Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada De fe Es la que te puede Salvar Y si tú vienes A Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada De fe Es la que te puede Salvar Una mirada De fe Una mirada Señor es la que puede Salvar al pecador Una mirada De fe Una mirada Señor es la que puede Salvar al pecador Y si tú vienes A Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada De fe Es la que te puede Salvar Y si tú vienes A Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada De fe Es la que Te puede Salvar Mueve los montes Alabando al rey Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva Él Que viva Cristo Que viva Que viva Cristo Que viva Que viva Cristo Que viva Él Que viva Cristo Que viva Que viva Cristo Que viva Que viva Cristo Que viva Él Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva Él Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva Él ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Aquella lanza su cuerpo abrió Y sangre y agua de allí brotaron Para alcanzarnos la salvación La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder Limpió mi alma y poco mi ser Tiene poder, tiene poder Limpió mi alma y poco mi ser En un madero crucificado Aquella lanza su cuerpo abrió Y sangre y sangre y agua de allí brotaron Para alcanzarnos la salvación Para alcanzarnos la salvación Y sangre y agua de allí brotaron Al ver la sangre en los quinteles Allá en los quinteles Allá en Egipto la muerto yo Hoy en un madero crucificado Hoy en la sangre de Cristo Hoy en la sangre de Cristo Hoy en la sangre de Cristo Él en la vida mi corazón La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder Limpió mi alma y poco mi ser La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder Limpió mi alma y poco mi ser Tiene poder, tiene poder Limpió mi alma y poco mi ser 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 Limpió mi ser Limpió mi alma y poco mi ser Limpió 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 mi ser Podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús No podrá el enemigo dañar a nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Y hay que seguir alabando El hombre de Galilea va pasando, el hombre de Galilea va pasando 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 Y el hombre de Galilea va pasando Y déjalo que te toque, déjalo que te toque Déjalo que te toque y recibe su bendición Y déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición Y hay poder en la alabanza Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús No podrá el enemigo dañar a nuestras almas Porque hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús En la casa de mi padre hay unción y hay poder En la casa de mi padre hay unción y hay poder En la casa de mi padre hay unción y hay poder En la casa de mi padre hay un sol y hay poder Los ciegos ven, los cocos andan Los muertos se levantan para adorar al rey Los ciegos ven, los cocos andan Los muertos se levantan para adorar al rey En la casa de mi padre hay un sol y hay poder En la casa de mi padre hay un sol y hay poder En la casa de mi padre hay un sol y hay poder En la casa de mi padre hay un sol y hay poder Los ciegos ven, los cocos andan Los muertos se levantan para adorar al rey Los ciegos ven, los cocos andan Los muertos se levantan para adorar al rey En la casa de mi padre hay un sol y hay poder Los muertos se levantan para adorar al rey Los ciegos ven, los cocos andan Los muertos se levantan para adorar al rey En la casa de mi padre hay un sol y hay poder En la casa de mi padre hay un sol y hay poder En la casa de mi padre hay un sol y hay poder En la casa de mi padre hay un ser y hay poder En la casa de mi padre hay un sol y hay poder El sugo se deshace, la enfermera se va Y los demonios salen y no vuelven más El humo se deshace, la enfermedad se va Y los demonios salen y no vuelven más Los ciegos ven, los ojos andan Los muertos se levantan para adorar al rey Los ciegos ven, los ojos andan Los muertos se levantan para adorar al rey Los muertos se levantan para adorar al rey